Para comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios Conspiraciones Universales y Llamar Casos de la Vida Brutal En Conspiraciones Universales vamos a poder encontrar videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales Es un canal con una temática parecida al canal de paralogía Y en Llamar Casos de la Vida Brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos El link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado No se lo pierdan, recuerden suscríbanse a estos dos canales Muchas gracias y ahora si continuamos con el video Les recomiendo que activen la campana de notificaciones para no perderse ningún video nuevo Hoy vamos a hablar sobre los misterios más aterradores de toda la humanidad Empezamos con un misterio bastante extraño que es el de la colonia perdida de Roanque En 1950 una colonia de ingleses desapareció misteriosamente Desaparecieron a ser vistas Estas personas se les vio por última vez en un árbol a todas juntas reunidas Y después de eso no se les volvió a ver Lo único que se encontró fue la palabra croatoan Una palabra muy extraña Croatoan ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este mensaje? No lo sabemos pero es un misterio que jamás fue resuelto El siguiente misterio es algo perturbador Pues en los pantanos de Europa del Norte se enterraron a cientos de personas Estas personas, sus cuerpos siguen intactas y eso que ya pasaron más de 2000 años Estas personas muestran signos de que fueron torturadas ¿Por qué fueron torturadas estas pobres personas? Sin duda es un misterio bastante extraño Que no se sabe más información Pero que son de esas cosas que te dejan pensando Y que a veces hasta no te dejan dormir Y como podemos ver en la imagen Sus cuerpos están intactos Se cree que posiblemente esto lo hizo alguien para dar una especie de mensaje Que aún no se comprende cuál es Pero esta persona Pues obviamente la persona que hizo esto Era una persona muy extraña Y que tenía intereses y finalidades que no podemos comprender O al menos que no se podrían comprender De una manera muy fácil Pero que es muy muy extraño de resolver Sin duda llegamos al misterio que es la cúspide de la pirámide ¿Quién fue Jack el Destripador? Como sabemos este sujeto es un sujeto que hemos conocido a lo largo de la historia Sus leyendas, sus mitos Este tipo que bueno No hace falta decir lo que hacía Porque bueno es bastante macabro decirlo Su nombre lo dice todo Pero que si hay una seria sospecha Y esto solo es una especulación Una teoría Pero que es posible Que este hombre en realidad Jack el Destripador Haya sido un sujeto que trabajaba para la corona inglesa Para estos reyes de Inglaterra Y bueno este hombre se deshacía de personas A las cuales los reyes de Inglaterra No veían con buenos ojos Y los hacía sufrir de maneras terribles Para darles un mensaje A las personas que no eran bien vistas en este país Como podían ser inmigrantes Como podían ser este Gente que de clase media Gente de clase baja Gente a la cual no se le veía bien Y esto es algo pero muy muy perturbador Porque esto nos deja claro Que nos podría dejar en claro Que esta corona inglesa Ve inferiores a ciertos seres Y este no quiere que ciertos seres A ciertas personalidades Habiten sus países No quieren que personas Que se dedican a ciertos oficios Estén en este país Y se hacerá una advertencia Para que mucha gente no viniera a ese país